Hola chicos y chicas yo soy Bielcoco y en el vídeo de hoy como veis por aquí en la tienda aún no he desbloqueado ninguna skin de los Rabbids, ni siquiera he desbloqueado las pisadas que únicamente valen 200 desatascadores, no he desbloqueado nada de la colaboración de los Rabbids y en el vídeo de hoy voy a desbloquear todas las skins y las pisadas, voy a desbloquear todo de los Rabbids y jugaremos una partida con alguna skin de los Rabbids así que tenemos como veis por aquí tengo 12.833 desatascadores tengo casi 13.000 desatascadores ahorrados para poder comprar todo lo de los Rabbids así que no me enrollo más, comenzamos con las pisadas Rabbid Shears, vale, genial ahora vamos con la skin épica que está bastante guay ahora la de Rabbid Esqueleto, vale, genial ahora Rabbid Chico, que es una skin legendaria esta aquí la otra skin legendaria se llama Sensei Rabbid como veis es un Sensei y aquí tenemos Rabbid Piloto que no sé yo pero diría que la skin de Rabbid Piloto sería mi skin favorita de los Rabbids que está muy fachera la skin de Rabbid Piloto como veis ok y por último mirad nos hemos quedado casi con 5.000 y por último la más cara, la skin especial del Rabbid de oro Golden Rabbid mirad la skin especial de los Rabbids le damos a ok y mirad aquí ya hemos desbloqueado todo de los Rabbids y nos hemos quedado con 33 desatascadores pero ya no nos van a interesar los desatascadores y nos vamos a personalizar épico y yo creo que vamos a hacer voy a hacer una partida con la skin de Rabbid normal que es como es el mismo personaje que la serie que son así en blancos como esta skin la skin de Rabbid normal y bueno pues ya en próximos vídeos jugaremos con la skin de Sensei Rabbid también jugaremos con la skin de Rabbid Gui y la skin de Rabbid Raider eso ya jugaremos con estas skins en próximos vídeos y mirad esta especial ya la tenía y esta la de Golden Rabbid ya sería mi segunda especial dorada son justamente las dos son doradas que casualidad así que bueno vamos a hacer una partida bueno pues de paso jugamos en el jugamos en el modo ay las pisadas no no me ha dado tiempo bueno no pasa nada no pasa nada las pisadas si luego da tiempo hacemos otra partida pero pero no pasa nada así que estamos con la skin del Rabbid mirad que guay está vi el coco YouTube te recuerdo que si te gustan este tipo de vídeos de desbloqueando skins y todo eso de jugar a Stumbleguys o otros otros videojuegos también pues te recomiendo que te suscribas al canal y le des like al vídeo si quieres más vídeos como como estos así que bueno los desatascadores ya me dan igual porque tengo todas las skins de los Rabbids mirad aquí el Rabbid intentando abrazar está bastante guay voy a ver si consigo tirar a alguien a ver eh eh no no lo he tirado al Rabbid al Rabbid de oro vale aquí están todos dando patadas a ver si clasifico y vale genial clasifico mira aquí el Rabbid bailando que gracioso eh eh el Rabbid es que le he tomado un puñetazo uff casi le doy otro me clasifico ya y intentaré vengarme de ese Rabbid de esqueleto que me ha dado un puñetazo vale es este de aquí está justo aquí casi enfrente mío así que vamos a ver qué mapa sale de segunda ronda eh vamos a ver qué mapa sale de segunda ronda y segunda ronda Paint Splash vale vamos a ver si conseguimos clasificar vale vamos a concentrarnos un poco a ver estaría estaría divertido conseguir ganar en conseguir ganar el Rabbid dorado porque es como que la skin del Rabbid normal la que tengo yo ahora la del Rabbid dorado es como es mejor está claro porque es una especial entonces estaría guay que pudiera ganar la partida y que hubiera un Rabbid dorado en la partida sabes como diciendo las especiales da igual que skin tengas o algo así pero bueno vamos a esperar aquí un poco la gente ahí hay otro Rabbid ahí está el Rabbid dorado y trabeteo a este y se clasifica genial segunda ronda terminada vamos a ver pues mira el Rabbid esqueleto se ha eliminado así que genial y vamos a ver qué mapa sale de final a ver qué sale uuuh final el mapa de las bombas veremos si conseguimos ganar aunque seguro que aquí alguien da puñetazos y trabetas que yo voy voy a ir a eliminar a gente me da igual o sea me da igual yo voy a eliminar a gente mira uff casi elimina al nudista vale el Rabbid un Rabbid se ha eliminado el nudista ya está escapando vale eliminado a uno con el abrazo cuidado se han eliminado cuatro de siete voy a ir a por aquel sin que se dé cuenta uff casi me caigo casi me caigo locura locura qué locura casi me caigo por intentar eliminar uy qué mala suerte es que es mala suerte al final al final aunque juegues bien o juegues mal al final es mala suerte porque habéis visto habéis visto que justamente me ha dado la bomba y justamente me ha dado y me ha tirado al agua y me he eliminado así que ha sido mala suerte así que me voy a equipar las pisadas de las pisadas de de conejo y vamos a hacer la última partida del vídeo la última partida con el combo Rabbid la skin de Rabbid normal con las pisadas de con las pisadas de conejos seguro que queda un combo bastante guay así que vale 32 de 32 perfecto ahora veremos las las pisadas de conejos en partida a ver a ver si están guays las pisadas que que las acabamos de desbloquear y bueno no las podremos ver muy bien pero primera ronda super slide salimos en primera fila bueno aquí no se puede apreciar aquí no se puede apreciar muy bien bueno un poco sigue aquí protip vale me ha salido voy a intentar hacer todos los protips vale bien veremos si ganamos la partida vale genial genial me están saliendo bastante bien este es el más difícil pat pat trabeta buenísima es que estoy un poquito concentrado para que me salgan todos los protips y vale no me ha dado no me ha quedado bien pero bueno nos vamos a quedar aquí un poco mirad que guapa está la skin de rabbit y bueno vamos a esperar un poco aquí a la gente para que no sea tan aburrido y me voy a clasificar ya que al final me voy a al final me elimino así que mira aquí se ha quedado un rabbit un rabbit stumble ahí se ha quedado parado y mirad aquí aquí arriba tenemos rabbit samuráis así que bastante guay vamos a ver que toca segunda ronda ahí uff segunda ronda ice age vamos a ver si conseguimos clasificar hay un rabbit skater ahí a ver si me sale el primer protip y el segundo no no me ha salido el segundo ya pero bueno bastante bien es mala suerte es que es mala suerte aquí no es que sepas jugar bien o no eso eso depende un poco pero es que que te dé una bola de nieve y te tire fuera del mapa la verdad es que probabilidades hay pocas eh vale ahí he trabeteado he trabeteado a uno y trabeta y que buena trabeta